Una cortina de humo negro que superaba los 50 metros se podía observar desde la carretera México-Toluca. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el fuego se propagó y acabó con una fábrica de hula espuma en el municipio de Coyoacac. Vecinos de la zona, dicen, fueron evacuados de inmediato. Las llamas empezaron a crecer más, empezó a salir más humo y como había mucho viento, se propagó hacia las casas y se empezó a bajar mucho. Entonces llegaron los de protección civil y nos empezaron a evacuar. Más de dos horas de labor fueron las que bomberos de Coyoacac, Toluca, Santiago Tianguistenco y Capuloac ocuparon para sofocar el incendio, que dejó un intoxicado miembro de estos cuerpos de emergencia. Lesionados, no tengo nada más un intoxicado del municipio de Capuloac, pero está bien el compañero. Vecinos aseguran, saben lo que propició este incidente. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen el motivo de lo sucedido. Y claro, que el aire que estaba haciendo, brincó la chispa, pues todo agarró. Estaba soldando ahí una puerta, estaba soldando, entonces una de las chispas se fue a, como es una espuma, se fue desvolada. Yo estaba ahí parado, yo vivo ahí enfrente. Y estaba yo ahí parado cuando vi que no lo corría, pero no, pues a volar subieron las llamas. Mil metros cuadrados fueron aproximadamente los afectados por este siniestro, que afortunadamente no cobró vidas humanas. El incendio logró ser sofocado en su totalidad cerca de las 9 de la noche. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.